Mi amigo de sonido sonero dice así Mi amigo de sonido sonero aquí va Para mi amigo Tomás Molina y también para mi amigo El Máquina ¿Cómo lo dice? Yo prometo restaurar a su nivel La manteca y el bistec Y todo lo bueno de comer Ahora tengo Acaba de dejar un mensaje que dice así Buenos días Don Fori ¿Puede poner la salsa de haremos el amor? Tony Vega Te juro que ya no lo vuelvo a molestar Ah pinche máquina, corse güey A mí no se me olviden las cosas Ahí va Dame chance que llegue tu turno máquina Acabo de leer tu mensaje apenas Para bailar Para gozar Sin trabajar Llegó la sonora ahora Llegó la sonora ahora Llegó la huelacha ahora Con la jovena y sonora atrás Llegó la huelacha ahora Llegó la huelacha ahora Llegó la huelacha ahora Con la jovena y sonora atrás Damas y caballeros de esta asamblea La que está reunida para saber en firme Quienes son los personajes que componen mi gabinete El gabinete que me respaldará en esta difícil tarea De poner el pueblo de Cuba a gozar Había pensado en personas que ustedes bien conocen Pero he pensado dos veces Y me parece que mi selección es la mejor para el bien de todos Damas y caballeros Había pensado en entregarle un ministerio al doctor Malanga Ex cochero Otro ministerio al doctor Caballero de París Ex abogado del Parque Central Y otro a una mujer Si, una mujer en el gobierno Debe de haber una mujer en el gobierno Seguro que ustedes la conocen No conocen ustedes a la Marquesa Pero he decidido a última hora Que las personas que más se prestan Para este gabinete Del gobierno de la anacoberidad Mándele un amigo Unido sonero de la sonora latancera Y el señor Doctor Anacobero Dice El gabinete de este gobierno Se mandan un saludo para usted Para primer Chocotorro Desde lo más alto del mundo Siempre Varona Con somífero ¿Qué? Pues no sé Algo así Minera de corazón Doctor Indicta En maracas Caíto Alonso Pebles Para agricultura Doctor En bongoles José Chávez Grau Alfina Para comercio Doctor En primera trompeta Carlos Leicea Andreau Para justicia Doctor En contrabajo Pablo Govín Corona Para secretario De la presidencia Doctor En tumbadora Sillo Puente Para trabajo Doctor Hoy la reparición oficial De Loreal de Sangón Para bien Doctor En alegría Biondi Frío Socarrat Para ministros Sin carteras Doctoras Bellita Borges Rodríguez Y Belia Martínez Vasconcelos Y ahora A gozar Con el gobierno A gozar Con la señora Matancera Dice Y esta para Cruz Rubén Un salud Un saludancio Para Bucimán Parte del Cruz Rubén Para Fernando Férez Bailón Fernando Jiménez Bailón Ahí está Como dice Por Los amigos De la señora Matancera Llegó la huaracha Llegó la huaracha La huaracha Del gabinete Señores Ahí va Para que diga La reina del sur Es música Discurso Tómenlo como quiera La reina del sur No la haga de pedo Ahí está Ahí pregúntele A sonido sonero A ver que era Discurso A ver que pedo Pero Por que la hacen de pedo Chingao Caramba